Magistoria de Tobias Muñoz Había una vez una cabra que llamaba Bers y su mayordomo Bers y la familia Cito Y estaban ahí con Magui y la bebé que encontró el muñeco Bobo Bobo, que era Irina, Lisa, Bart, su mamá y Homero, Bord y Flor Y todos se comaban para ver al chanchito del muñeco que era poco Y nos llevaban por las noticias que eran, que eran muy valios para hablarse Entonces vino, hablamos con su mamá y charlaron maguillos Y no se lo quería llevar, no quería que se lo lleve Y se lo quedó, pues dijo, llévalo y vamos a hacer un acuerdo Y entonces ahí estuvieron de acuerdo con Homero Y necesitó que le di un abrazo por darle el muñeco Entonces después terminaron y se le acostaron Y necesitó que le di un abrazo por darle el muñeco